En este siguiente vídeo te voy a enseñar cómo conseguir fragmentos de Neterite, escombros ancestrales y también por supuesto vamos a encontrar muchas bastiones ya que a partir de la versión 1.20 digamos que es todo un reto conseguir ahora los famosos escombros ancestrales por lo cual no te preocupes que en este vídeo te voy a enseñar una forma fácil de cómo conseguir estos de estos fragmentos de Neterite, las bastiones y también estos escombros ancestrales así que sin más comencemos te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo suscríbete si eres nuevo por este canal bueno voy a simular que estoy en tu mundo ya que el objetivo es encontrar en tu mundo así que comencemos imaginemos que esta es tu casa acá tienes tus animales tus cultivos granjas de cactus caña de azúcar etcétera etcétera entonces te quieres aventurar a encontrar Neterite por supuesto para mejorar tu armadura de diamante entonces tenemos dos opciones podemos convertir nuestro mundo nuestro mundo a creativo pero yo pienso que esto no es la mejor forma ya que si deseas aventurarte en hacer los logros de minecraft vas a perder algunos logros por lo cual no te serviría convertir tu propio mundo a creativo entonces el siguiente paso sería crear un respaldo de tu mundo salimos nos vamos a un jugador seleccionas tu mundo ponemos en editar abrí carpeta del mundo y ahora aquí presionamos donde dice save o sabes como lo quieras llamar clic copiamos pegamos ponemos en omitir y a continuación le ponemos su nombre cualquiera por ejemplo like a este vídeo vamos al minecraft ponemos en cancelar cancelar un jugador y listo ya tenemos la copia de tu mundo que en este caso sería donde dice like a este vídeo lee la descripción no leas el título este es tu mundo donde vas a hacer tus logros donde no vas a perder por supuesto los logros y este es el mundo copia que hemos creado en ingresamos y pulsamos escape abrir en lan permitir comandos debe estar en si cambiamos al modo creativo abrir el mundo en lan y listo ahora que ya tenemos la copia de tu mundo ya tienes la copia de tu mundo ponemos en creativo debemos hacer el portal por supuesto para la prueba encendedor o mechero lo quieras llamar según el idioma de tu minecraft hacemos el portal hacia el nether no te preocupes que con este truco vas a conseguir mucho meter y te muchos escombros ancestrales en tu mundo y también para culminar con este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir meter y te o la mejora de plantilla o escombros ancestrales en el servidor que esté jugando un servidor con amigos un servidor público bueno se supone que has debido apuntar primero las coordenadas de tu casa es cierto anota las coordenadas de tu casa y ya que te puedes topar en el camino con otro portal y apareces en otro lado anotas las coordenadas de tu casa ingresas el portal te aventuras por supuesto siempre llevando algo una pieza de oro para que los algunos mobs del nether no te ataquen ahora una vez más vuelves a presionar f3 anotas las coordenadas y listo ahora nos aventuramos a encontrar las bastiones primero vamos a encontrar las bastiones después te voy a enseñar cómo encontrar los escombros ancestrales presionamos este comando por cierto en la 1.20 el comando es distinto que otras versiones pero no te preocupes que esto funciona para todas las versiones en la descripción de este vídeo te voy a dejar los comandos de cada versión presionamos y nos vamos a la bastión esta bastión no nuestro idioma no es un bioma eso es una estructura es una estructura bastión listo este es el comando la bastión presionamos clic enter y llegamos a una bastión como estamos en creativo no pasa nada entonces lo que tendrías que hacer es ir anotando digamos las coordenadas porque este es la bastión más cercano a tu portal anotas las coordenadas por ejemplo en caso 2 19 59 61 ya yo lo voy anotando en una hoja y papel ya cuando vaya a mi mundo de supervivencia ya me aventuro digamos a ir a estas coordenadas y ya pueden encontrar la mejora o la plantilla de mejora para netherite solamente tienes que ubicar ya digamos este los cofres los tesoros que siempre suelen estar por acá así que no te desesperes es cuestión de ir buscando a ver encontramos un cofre tesoro y nos vamos a otra bastión a ver a ver a ver por donde pueden estar necesariamente tiene que ver siempre incluso hemos encontrado espalda de espalda de magma vamos a ver dónde están los cofres debe de ver más de uno incluso a ver nos aventuramos por acá arriba acá está este es oro acá está el cofre ya lo vimos listo y así de fácil encontramos tesoros no por supuesto hemos encontrado la plantilla de mejora y tampoco los el netterite pero en este caso sería fragmento de netterite entonces continúas buscando porque va a haber más de un cofre ahí está aquí y listo encontramos incluso puedes encontrar escombros ancestrales puedes encontrar escombros ancestrales y acá tienes la mejora de plantilla listo anota las coordenadas y así vas buscando debe haber varios cofres no te preocupes de varios cofres entonces nos dirigimos a otra bastión por lo cual tú tienes que ir volando alejándote de esta bastión para que puedas ubicar otro localizar otra bastión en tu mundo cerca a tu portal por supuesto puedes utilizar elitras cohetes para que te alejes más rápido te recomiendo que tampoco no te alejes demasiado rápido ya que si no cuentas con elitras o cohetes cuando te dirijas a la bastión te va a causar un dolor de cabeza digamos así una vez más ejecutamos el comando que sería este y nos dice que en este lugar hay otra bastión tienes que observar que no se repita digamos la coordenada si se repite sigue alejándote y vuelves a ejecutar el comando vamos a la otra bastión acá vamos para arriba para arriba para arriba nos envió muy abajo y listo encontramos otra bastión no es la misma no es la misma se supone que el diseño de las bastiones son iguales no entonces buscamos en los cofres tesoros por supuesto anotar las coordenadas en este caso es otra coordenada como pueden observar 440 71 8 listo como es una copia de tu mundo vas a localizarlo con gran facilidad con las coordenadas ya cuando estés jugando en tu mundo de supervivencia por supuesto así que tratamos de buscar otro cofre más para encontrar los fragmentos de neterite a ver otro cofre más también acá hay otro spawner a ver a ver a ver a ver dónde están los cofres me parece que esta bastión es un tanto similar a la otra bastión en cuanto al diseño entonces por acá arriba tienes que tener paciencia no así vas a encontrar los cofres tesoros así como la primera bastión tardamos un poco pero logramos ubicar los cofres este es el nuevo reto de minecraft para esta versión 1.20 en adelante ya que no es fácil encontrar los fragmentos de neterite y también los escombros ancestrales y por supuesto la mejora de neterite en la plantilla a ver dónde están los cofres creo que estoy dando mucha vuelta a ver para apoyarme más fácil utilizo este comando este comando cambiamos a espectador más fácil a ver a ver los cofres los cofres dónde están los cofres en todas las bastiones necesariamente tiene que haber cofre 1 2 tiene que haber cofres a ver continuamos buscando pero ya te enseñé cómo localizar bastiones por supuesto y repito tienes que ir anotando las coordenadas no me digas que en esta bastión si debe haber en todas las bastiones siempre hay un cofre al menos vamos a ver dónde están subimos un poco más a ver por acá qué raro ah bueno los cofres estaban aquí ok no me di cuenta qué raro ya listo encontramos más incluso hemos encontrado armaduras eh... usadas me veo raro es eso acá podemos encontrar eh... plantilla de herrería y armaduras usadas como pueden observar seguramente es la novedad de este nuevo Minecraft y bueno ya te enseñé cómo encontrar las bastiones lo único que tienes que hacer repito es anotar las coordenadas y ya en tu mundo de supervivencia te diriges a las coordenadas y ahora a continuación te voy a enseñar cómo encontrar eh... los escombros ancestrales para esto nos apoyamos con una poción de visión nocturna cambiamos al modo espectador eh... imagina que tu portal está por acá el portal está por acá entonces nos vamos a sumergir ya que digamos que no existe una capa ideal en esta versión una capa ideal donde vas a encontrar los escombros ancestrales y esto funciona en todas las versiones estamos debajo de la lava entonces nos sumergimos un poco más por acá y listo como pudieron observar aquí encontramos los escombros ancestrales anotan las coordenadas y si hay lava encima te la tienes que ingeniar ¿no? o sea ya pones de repente bloques, bloques algunos utilizan vidrio o cristal para liberarse de de la lava pero así puedes ir explorando cada rincón y no necesariamente donde hay lava ¿no? pero como pueden observar donde hay lava hay más escombros ancestrales pero puedes ir explorando zonas donde no hay tanta lava por ejemplo por acá acá no hay lava digamos no hay lava eh... donde te encuentres parado y así vas explorando y... vas anotando las coordenadas por supuesto acá también hay lava bueno eso quiere decir que es todo un reto en esta versión mayormente hay muchos escombros ancestrales debajo de la lava pero ya te enseñé la forma de cómo localizar las bastiones con gran facilidad y ya en un próximo video te estaré enseñando cómo encontrar las fortalezas, aldeas, etc, etc así que te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video suscríbete si eres nuevo en este canal y muchas gracias por su atención espero que os dejo a laトace si sal puede no olvides si saludo no olvides con la gran navidad es un libro con la gran navidad para que nos acompañe